Siéntese. Dígame, ¿y vienen a rescatarla? No. Que no pueden hacer nada hasta mañana. ¿Qué le parece? Mi esposo paga un seguro carísimo. Y ellos me salen con esto. Que no pueden hacer nada hasta mañana. Tómese esto, ¿sí? Tómese. Prefiero un vino o un martín. Tómese. ¿Sabe qué? Necesito que me lleve a un hotel. ¿Un hotel? ¿En serio, un hotel? Claro que en serio. No me escuchó. Los del seguro no pueden venir sino hasta mañana. Y yo necesito un lugar para pasar la noche. Pero es que en este pueblo no hay hoteles, señora. ¿Cómo? No es posible. ¿Y entonces dónde voy a pasar la noche? ¿Aquí, a la intemperie? Sí. Y le dejé una cobija porque al amanecer hace mucho frío. ¿Y usted dónde va a dormir? Con alguna de sus amigas, supongo. ¿Cuáles amigas? Pues las del bar. La de la barra parece que quería pasar la noche con usted. ¿Se le notaba? Bueno, esa siempre quiero. Pero no. Es solamente mi amiga. ¿No pensará desnudarse frente mío? Señora. Se le molesta. No me mire. Pensé que era su novia. ¿Mi novia? Yo solamente tengo una novia. Esta. Además, ya le dije. Las mujeres solamente sirven para pasar un buen reto nada más. Ay, me cuesta el macho. Oiga. ¿De verdad piensa eso? Yo solo sé que no cambiaría mi vida por nadie. Y por nada. Menos por una mujer. Bueno, eso debe ser porque nunca se ha enamorado. Porque, porque cuando uno se enamora, uno cambia. Y es capaz de... soportarlo todo en nombre del amor. Eso lo dirá por usted. Porque los hombres no somos así. Tal vez tenga razón. Solo que yo lo descubrí un poco tarde. Cuando conocí a Germán... todo era tan bello. Vivíamos uno en función del otro. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando y... y ahora... él ni siquiera se da cuenta de que yo existo. ¿Ve? Por eso le digo que lo mejor es estar solo. No. El amor es hermoso. Por eso... por eso duele tanto cuando se acaba. Por todo lo que me dice... parece que usted todavía lo quiere. Sí, no le puedo negar que... que lo amé. Lo amé muchísimo. Germán... Germán me enseñó a ser una mejor persona. ¿Pero? Pero desgraciadamente... si el amor no se cuida, se muere. Hasta mañana. Don Germán, le tengo excelentes noticias. Hice exactamente lo que me ordenó. Publiqué el aviso en todos los noticieros... y desde esta misma noche van a publicar la foto de la señora Julieta. Bien, bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 Buenos días Buenos días ¿Cómo amaneció? Bien, bien, gracias Tengo que llamar a los del seguro Sí, claro, mire, por ahí hay un teléfono Ok Mire Creo que con eso Voy a poder caminar mejor No le puedo creer Son de mujer Son de ella, ¿verdad? De la tal Damaris Pues no, ahora son suyos No sé por qué lo niega Si hasta tiene ropa de ella en el camión Señora, usted siempre es... Así tan curiosa y preguntando tanto Disculpe Tiene razón Esta mujer responde al nombre de Julieta Oliver Y se encuentra desaparecida Si usted tiene alguna información Comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla Oiga Le traje esto Gracias Gracias, no te hubiera molestado, señora No es molestia ¿Puedo hablar con ellos? Sí, ya salieron para acá Sí, ya salieron para acá Oiga ¿No tendrá por ahí...? ¿Algo cómodo para yo quitarme este vestido? Una camiseta Sí, ya salieron para acá Sí, ya salieron para acá Decisiones La tuya y la mía ¿No te vas a hacer? Tus decisiones Siempre Yo tomé las mías Soy mía Como da mil vueltas Tu vida Tu vida y la mía Decisiones 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 Gracias por ver el video.